La carretera costera de Michoacán permanece bloqueada al paso de vehículos por el derrumbe de dos puentes en tramos distintos que cortaron en dos la vía de comunicación que conduce desde el puerto de Lázaro Cárdenas a Colima. Un tramo del puente Nexpa a la altura del kilómetro 65 se derrumbó y parte de la estructura fue arrastrada por la corriente del río. La gente que intenta pasar de un lado a otro es trasladada a través de cuerdas. Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, trabajan de día y noche para restablecer las estructuras y un tramo de la carretera que se fracturó. Autoridades estiman que tardarán varios días en rehabilitar las estructuras dañadas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Un total de 21 municipios ha sido afectado por el paso de la tormenta topical Manuel en Michoacán. Dio a conocer Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno. Vías de comunicación, infraestructura urbana y viviendas particulares, las que exhiben mayores daños. Hay 21 municipios afectados. Lázaro Cárdenas con 11 colonias afectadas. Se establecieron 21 albergues temporales. En Parácuaro una comunidad afectada. En Apatzingán cinco comunidades afectadas por el desbordamiento de los ríos de Palcatepec y Apatzingán. Al momento, es Huétamo el foco que concentra los esfuerzos de las autoridades por la gravedad de los daños que experimentan más de 20 comunidades. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Huétamo es ahora el municipio con la mayor afectación en Michoacán. Manifestó Jesús Reina García, gobernador del estado, con 23 comunidades dañadas y una parte de las mismas incomunicadas. En este momento lo tenemos en el municipio de Huétamo, donde hay muchas comunidades incomunicadas y desde luego necesitamos procurando llevarles sobre todo agua y alimentos. Los daños a la vía entre Huétamo y Churumuco impiden el paso de ayuda humanitaria y agravan la situación de la población. En cuanto a Lázaro Cárdenas, Reina García especificó que retorna lentamente a la normalidad. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Aguas caudalosas arrastran un puente peatonal ante las miradas a de la población en Sicuirán, municipio de La Huacana, en Michoacán. El cuerpo de agua es, en épocas de secas, un pequeño río que tras las lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Manuel, se ha convertido en un caudal furioso. Con imágenes de Mimorelia.com, Informa, Cuasar TV. Al menos 513 personas están refugiadas en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, habilitado como albergue temporal, a causa del potencial riesgo que el desfogue de las presas, el caracol, infiernillo y la villita, representa para las poblaciones próximas. Se iba a reventar la presa, entonces que estaba ya saturada de agua la presa de infiernillo, había riesgo que se reventara, ya por eso fue que nos evacuaron. La mayoría de los albergados son de localidades como Plutarco, Elías Calles, en Atenencia de Guacamayas, Michoacán, Zacatula y El Naranjo, municipio de La Unión, Guerrero, afectadas por la tormenta tropical Manuel. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Cuasar TV. Más de 105 ex servidores públicos de la Administración Estatal pasada han sido inhabilitados por la Coordinación de Contraloría del Gobierno de Michoacán por falsificación o pérdida de documentos y algunas otras omisiones. Son alrededor de 975 procedimientos de responsabilidades. De esos, 683 ya han sido resueltos. Ya contamos con la resolución definitiva. La auditoría que realiza la Contraloría a la cuenta pública de la Administración pasada concluirá a más tardar el 15 de octubre para determinar si existen más sanciones contra expuncionarios que van desde jefes de departamento hasta secretarios. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Tras cuatro días y transporte de pasajeros por la tormenta tropical Manuel en la terminal de autobuses de Lázaro Cárdenas, operadores y usuarios aguardan el restablecimiento de las comunicaciones. De la mira nos regresaron aquí a Lázaro Cárdenas porque no hay pasada ni por la autopista ni por la federal. La policía federal nos regresó. Los turistas varados deben gastar más de lo previsto en hospedarse o en contratar vehículos ligeros, cuyos costos son excesivos. La incertidumbre impera en Lázaro Cárdenas ya que no hay fechas para reanudar el servicio de autobuses de pasajeros. Con información de Olaf Trujillo, informa Cuasar TV. Las presas próximas a la cuenca del río Balsas son desfogadas tras alcanzar niveles máximos de capacidad debido a las precipitaciones que ocasionó la tormenta tropical Manuel, confirmó Osvaldo Rodríguez, director en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua. Las presas que están en la parte alta, como es el Caracol y como es la presa El Gallo, entre otras, ya alcanzaran sus niveles máximos ordinarios y empezaran a vertir por las obras de Demacías. Entre 12.000 y 33.000 millones de metros cúbicos por segundo fue el tránsito del agua desfogada de las presas cercanas a la cuenca del Balsas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.